Muchas gracias por acompañarnos, nosotros somos Pistache Y quiero que me ayuden a cantar, que canten conmigo ¿Sale? Repiten conmigo, ¿sí o no? ¿Listos? ¿Sí? ¿Listos, eh? Lava, 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 Con ustedes, les presento también a la Surda Teatro de Culiacán, Sinaloa a Cristiana Mezcua y Iván Camargo que siguieron con nosotros Un aplauso Pistache, 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 Pistache Quiero tener un mundo así Pistache, 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 Pistache ¡Viva el rock! ¡Viva los niños! ¡Viva la música para niños! ¡Viva la música para niños! Muchas gracias Hasta pronto Llegamos en este gran festival de rock ¡Gracias!